Si no quieres morir, enamórate de un artista. En las obras del artista nunca morirás y en el arte por siempre vivirás. Permite al arte hacer su magia de lo eterno y inmortalízate. Si realmente quieres vivir, enamórate de un artista. El artista siente demasiado, el artista vive sin cuidado y no le huye al pasado. El artista es un salvaje, el artista no conoce el miedo. No sabe del miedo a vulnerar, miedo a lastimar, miedo a llorar o a gritar. El artista no le tiene miedo al ser humano. El artista es un salvaje, el artista vive en dictadura del corazón porque no conoce la razón. Por el arte el artista muerde, sangra, rompe, explota, mata, suicida, genocida. El arte es genocida de todo aquello que no amenace su vida y lo aleje de la bebida. El artista embellece la herida, la riega de limón hasta que dé cicatriz y nazcan flores. Y lo mismo hace con sus amores. El artista no se esconde del amor, el artista se pierde en el amor. El artista no busca ser amado, el artista ama. Ama con todas sus fuerzas. Observa las fortalezas y enaltece las bellezas. Y luego las destruye. El artista es controlador, es creador. Destruirá 100 veces para crear 200. Y es por eso que si no quieres morir, o más bien, si tienes muchas ganas de morir, enamórate de un artista.